Hola mis estimadísimos seguidores, les habla Mauro Terán y ha caído en mis manos una obra del maestro Jerónimo López Rodríguez, mejor conocido como el Dr. Lacra. Y ya que está en mis manos, pues se me antoja hacer una intervención de esta pieza. Esta es la pieza acabada, agregué 22 elementos que adapté a la composición de la obra del Dr. Lacra. Antes de finalizar, quiero decirte que la principal razón por la cual hice este video es para despertar tu interés para que tú también intervengas obra de otro autor. Con tus propios recursos gráficos, plásticos e ideas, puedes intervenir libros, obra gráfica, dibujos, juguetes, fotografías, etc. Lo importante es que experimentes el proceso de trabajo y los resultados. Esta obra no es pequeña, mide 90 por 66 centímetros. Y es una obra gráfica, claro, con un método muy moderno de reproducción que se llama Chiclé. Y lo podemos constatar aquí con el cuenta hilos, porque no vemos ninguna trama de hilos ni separación de color. Más bien es la técnica de inyección a tinta. Y así fue como se hizo, sobre un papel de algodón. Y otra cosa muy interesante, es que aquí la firma del Dr. Lacra está impresa. Pero, acá está escrita con su puño y letra. Aquí podemos ver que es la número 5 de 50. Firmado con un lápiz color blanco sobre la superficie negra. Ahí está claramente. Esta pieza no tiene fecha ni lugar de realización, ni en la parte de atrás, ni en la parte de adelante. Pero sí podemos ver que tiene las siglas de IAGO, que quiere decir Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Que fue fundado por su papá, el maestro Francisco Toledo, quien ya murió. La factura de la pieza original que se trasladó a la pieza impresa, la podemos detectar por la calidad de impresión y por la técnica de acuarela que se usó. Con lo cual nos da la idea de que fue una impresión uno a uno. Esto quiere decir que realizaron un facsimil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde mi punto de vista, lo difícil es lograr el equilibrio entre la obra intervenida y los elementos agregados. 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 Muy bien, pues ya tienes la idea y la sugerencia, ahora te toca a ti poner manos a la obra.